Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Informarles que, pues, como parte de este Programa Nacional de Reconstrucción, el Gobierno de México ha intervenido en 37 municipios del estado de Guerrero, atendiendo 155 edificaciones de un gran valor cultural que, pues, obviamente sufrieron afectaciones por los sismos del 2017. Al día de hoy, Guerrero cuenta con 133 obras concluidas y un monto total ejercido de 245.2 millones de pesos, quedando 22 obras por ejecutar en el 2023, con una inversión de 49.2 millones de pesos del presupuesto federal. De los muchos inmuebles que han sido reconstruidos bajo este programa, destacan dos por su enorme trascendencia y legado cultural, que es el Templo Religioso Parroquial de San Francisco de Asís, en Olinalá, en nuestra hermosa montaña de Guerrero, así como la Parroquia de Santa Prisca, muy conocida por todas y por todos ustedes, que es símbolo de nuestra ciudad colonial de Taxco y, obviamente, referencia obligada de la arquitectura virreinal y del arte barroco novo hispano. En esta última se restauraron las bóvedas, la cúpula principal, los contrafuertes, los retablos, así como las esculturas que se resguardan en el templo. En este año vamos a realizar una intervención final conjunta entre la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado para consolidar las dos torres del campanario. Adicionalmente, informar que se está trabajando en la rehabilitación de la Casa de los Vientos en Acapulco, que fue el último hogar del muralista Diego Rivera, mismo que cuenta con obras de incalculable valor para la historia artística y cultural de nuestro país. Estos son, pues, algunos ejemplos del compromiso del Gobierno de México y de nuestro presidente con Guerrero, con su legado, con su cultura, con su tradición, que es orgullo de nuestro país y patrimonio del mundo. Muchas gracias.